Oh yeah, shorty right, ooh, let's go, trijano Real bitch with fake titties betas alright Mami shabe a culo rico cause she ain't white Yeah you know baby got the drift of white Flying high, shorty record baby airline Latina style looking fly, mami all night Throw that booty rico mami dale ay wey Y le tomé la orden y quería el retete Uh, retete, 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 retete Le tomé la orden y pidió el retete, retete, mami me la reventé Uh, y bien rico lo bailamos, uh, y bien rico lo gozamos, uh, pegadito lo bailamos Y en la cama terminamos, mm, oh yeah Muevelo, dale mami bailalo, bailalo, muuevelo Dale mami, 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 twerk, 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 lo bien rico Porque traviesa, porque se adicta la tengo en la cabeza Oh yeah, let's go Real bitch with fake titties betas alright Mami shabe a culo rico cause she ain't white Yeah you know baby got the drift of white Flyin' high, baby, shorty, reko, air light Latino style, lookin' fly, mami, all night Torda, puri, rico, mami, dale, ay wey Latino style, lookin' fly, mami, all night Mueve el culo rico, mami, dale, ay wey Oh yeah, street house baby, let's go Oh yeah, yeah, oh, me pidió Retetete, 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 le tomé la orden y pidió el retete, retetete, mami, me la reventé Y bailamos, bien rico, y de la mano, lo tomamos, bien rico, caminamos, y en el parque rico nos encuerjamos Oh yeah, no, no es cierto Bala, baila, 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 baila Y to' la nena, tan bailando, y esas pompas, tan cacheteando Oh yeah, let's go Oh yeah, let's go Retetete, 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 retomé la orden y pidió el retete, retete, pra mi me la reventé Adiós